¡Ay, vos mío! ¡Qué suerte que llegó el psicólogo! Precisamos terapia. Hoy lo precisamos, ¿no? Descargar, descargar. Hoy siempre. Precisamos, precisamos. Hoy en su columna de salud del psicólogo Álvaro Bajcuri nos propone mitos, leyendas y algunas realidades sobre drogas. Y yo agregaría nada más ni nada menos. ¿Cómo andás, Álvaro? ¿Cómo les va? Buen día. Me metí un poco en problemas. Capaz que es un tema un poco extenso. En realidad... Es vasto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en realidad esto lo ameritan dos cosas que una me pasó a mí. Saliendo de la playa en un balneario de la Costa de Oro encuentro una especie de congregación religiosa en donde el pastor hablaba de que, palabras más, palabras menos, la droga es el mal. Al mismo tiempo en el noticiero estaban dando la noticia de que habían incautado un cargamento de toneladas de cocaína. Y yo pensaba, ¿cuál es el punto en común de estas dos cosas que llegaban? Que me parecía que no tenían nada que ver con lo que en el consultorio sabemos que es combatir no las drogas sino las adicciones. El mensaje del pastor en particular me hizo acordar a un artículo que estaba leyendo sobre la ley seca. La ley seca que ocurrió en Estados Unidos cuando los Estados Unidos entre 1920 y el 33 prohíben el consumo y la venta de alcohol. Y los pastores religiosos en Estados Unidos también decían en aquella época el alcohol es el mal. Igual que este pastor en la playa con el que me había cruzado. La idea de que era el mal caló en la sociedad estadounidense hasta que al final los representantes políticos de la sociedad llegaron a la conclusión de que era mejor prohibir el alcohol. Generando lo que después fue bastante bien estudiado y reconocido como un gran comercio ilegal. Comercio ilegal, comercio negro. Mafias, delitos, aparecieron en esas películas famosas con Al Capone como villano y Elliot Ness combatiendo aquello. Y la opinión pública de Estados Unidos fue virando hasta que en el 33 la ley seca se dejó de lado. ¿El prohibicionismo es mala palabra? Sí, uno de los mitos es que hay que combatir a la droga entonces la incautación de las drogas tendría que ver con la mejora de salud de los enfermos o de los adictos. Ese es uno de los principales mitos que hace tiempo intentamos deshacer. También la idea de que prohibir mejora las condiciones sanitarias. Lo sabemos que podemos perfectamente bien combatir las adicciones y el consumo. También recordemos que consumo y adicción no es lo mismo. Los adictos son personas que no pueden estar sin consumir determinada sustancia, pero tampoco las sustancias determinan las adicciones. Porque recordemos que hay adictos al juego de azar, hay adictos al trabajo, hay adictos al deporte, hay adictos a las compras. Entonces, conectar la droga con la aparición de la adicción como una forma prácticamente automática es un error. O sea, el mal, por llamarle de alguna manera, está en la persona, en el uso que hace de las cosas, no en las cosas mismas. Ahí está. De todas maneras, un día y otro también se discute, por ejemplo, con la legalización de la venta y distribución de la marihuana que ha generado como una suerte, por hablar como ejemplo, para hablar de ese tema en específico, de bajar la percepción del riesgo, de una cosa más de permisividad. Naturalización, se habla de muchas veces. ¿Eso no incita, no provoca o abre puertitas a posibles adicciones? Si simplemente vos legalizás determinada droga, puede dar la idea de que es buena o de que usarla no tiene ningún riesgo. Lo que eso debe ser hecho, que esa es la pata que para mí le falta a esa legalización, con una gran campaña de bien público, previniendo de sus riesgos, sobre todo los más chicos, e informando sobre las consecuencias negativas del uso. Que la ley prevé y que no se hizo. Exacto, exacto. Entonces, los mitos se generan por problemas en la comunicación y en la educación. Para tratar, yo creo que el tema de la droga, también es bueno recordar que la famacia de la esquina está llena de drogas maravillosas que han estirado la vida en Occidente en el último siglo de promedio entre 25 y 30 años. Hay drogas para la hipertensión, hay antibióticos bárbaros, hay drogas para el cáncer, están las vacunas que también han sido cuestionadas. Entonces, emprenderla contra la droga. Yo publicaba alguna cosa en mi muro de Facebook y aparecían los fundamentalistas. Hay que prohibir todas las drogas, todas las drogas son malas. Lo cual es un disparate. Porque gracias a esas drogas, que administradas en cantidades adecuadas, en forma legal, en forma controlada, nos curan enfermedades y hacen nuestras vidas más largas, más saludables, más disfrutables. Y eso está recontra archidemostrado. Entonces, saquemos la palabra drogas para combatir, porque el cargamento de toneladas de droga no le hace ni cosquillas a los adictos. Y pongamos la palabra adicción como fenómeno a combatir. Combatamos la adicción. Lo que son malas son las adicciones. ¿Y cómo combatimos la adicción? Primero que nada, hablando, porque es un poquito más difícil de entender lo que es una adicción, porque no es una cosa de los malos están acá, allá, y los buenos están acá. Los adictos podemos ser todos, solo que es más difícil caracterizar a un adicto, por ejemplo, a los dulces, que podemos ser cualquiera de nosotros, a los bizcochos, porque las harinas son adictivas, porque los azúcares son adictivos. Estaba el nutricionista, me parecía fantástico lo que estaba hablando, que además la resistencia, el etiquetado para ver las cosas que tienen los productos, y un montón de cosas que tienen los productos, son potencialmente productoras de adicciones. Entonces, cuando borramos esa línea dura entre los adictos o los malos, enfermos, drogadictos, están allá, y los buenos que solamente consumimos alcohol y postres, estamos de este lado, empezamos a entender un poquito más que el combate no es contra una cosa afuera, extraña, desconocida, delictiva, sino más bien contra hábitos, que son bastante fáciles de adquirir cuando, de consumidores, pasamos adictos. El consumidor es alguien que hace un uso ocasional de alguna sustancia, del alcohol, de determinadas cosas. Recordemos, no solamente las drogas o las sustancias nos hacen adictos, también algunas actividades. Están los adictos al juego, por ejemplo. El juego. Si entramos a prohibir, tenemos que prohibir el juego de azar, o tendríamos que prohibir, yo qué sé, ir de compras demasiadas veces al shopping. Parece absurdo, pero hay adictos a estas cosas. Entonces, lo que realmente debemos hacer es tratar de concientizar, tratar de educar, y ver aquellas adicciones allí donde están, sin tampoco hacer una gran bolsa y decir todas las adicciones son iguales, porque no lo son. Claro, hay unas más nocivas que otras, o que pueden resultar o ser más nocivas que otras, porque si yo, por decir algo, soy adicto a los dulces, seguramente me haga mal a mí mismo. Ahora, si yo soy un alcohólico que consuma alcohol todo el tiempo, seguramente genere un deterioro muy grande, intrafamiliar, y también para otros. Me subo al auto y hago cualquier destrozo. Claro. Sí, sí. Por poner ejemplos burdos, ¿no? Sí, creo que la clave es el cambio, la alteración en la percepción, en los sentidos, ¿no? Claro. Creo que ahí hay una división, digamos, de... Sí, podemos poner también, pero lo que pasa es que, a ver, hay mucha cosa que, por ejemplo, alteración en nuestra percepción la puede provocar alguna droga psicodélica que no son adictivas. Entonces, cuando hablamos de adicción, hablamos de distintos tipos de tratamientos para distintos tipos de fenómenos, algunos provocados por drogas, otros no. De todas maneras, en las personas hay un denominador común que es la necesidad de recurrir a actividades, drogas o sustancias, o como le quieras llamar, para sentirse así o asá, ¿no? Es ahí donde tenemos... Está bueno lo de sentirse así o asá. Bueno, o lograr un estado o calmar algo que es diferente, depende del consumo. Claro, pero ahí está la separación entre esas drogas que utilizamos para curar enfermedades o paliarlas, y las, en general, legales o con receta verde. Y las drogas llamadas recreativas. Y toda esa cuestión del consumo de drogas recreativas es cuestionable. Aunque tampoco, si nos ponemos finos, entonces, bueno, podríamos prohibir el whisky o el vino, o el vino o el whisky con determinada gradación alcohólica. Que podrían ser detalles. Yo creo que, para arrancar antes, tenemos que hablar de educación. Y capaz que recordar aquella columna que hicimos cuando Humberto terminaba la columna diciéndole, paf, al nene. Lo cual yo decía, sí, Humberto, nos estamos pasando de roja. Pero había un déficit educativo. Había algo que a los adultos nos cuesta educar, que es la diferencia entre el consumo de cosas que necesitamos, porque tengo sed, porque tengo hambre, porque necesito recreación. Y, de repente, que ese tipo de consumo de esas cosas puede ser excesivo. Y que la medida de ello la empezamos a aprender con nuestros padres en la primera infancia. El niño, en un centro comercial, decía, tengo sed. Y la mamá le decía, no, no tenés sed. Solamente tenés ganas de consumir algo. O tengo hambre, de caramelos. No, no tenés hambre. Tenés ganas de consumirlos. Hay una diferencia entre, tengo hambre, tengo sed. Son necesidades básicas que los padres tenemos que satisfacer. Pero, el como caramelos porque sí, o el tomo el refresco porque sí, no es hambre ni sed. Y eso es lo que los niños deben aprender tempranamente. Y eso nos cuesta mucho educarlo porque los propios adultos muchas veces también nos comportamos como niños con nuestras supuestas necesidades de consumo de cosas recreativas o divertidas a la cual no le ponemos límites. Y si nosotros somos malos poniendo esos límites o no nos lo ponemos a nosotros mismos, ¿qué hábitos podemos contagiarles a los más chicos? Si no lo hacemos nosotros mismos. ¿Se entiende? Yo creo que ahí arrancaríamos un poco mejor. El combate contra las drogas o contra las adicciones. Contra las drogas me parece que ni siquiera tiene sentido decirlo así. Realmente, desde el punto de vista de la salud, es contra la adicción. Que son un abanico bastante diverso. Estoy escuchando porque nos están mandando algunas preguntas. Hay muchas inquietudes, sobre todo de madres, de personas adictas. Y también me parece un costado interesante que a veces se etiquetan a los adictos como... Delincuentes. Delincuentes, las peores personas del mundo con las peores familias del mundo y ni tanto ni tampoco, ¿no? O sea, ni las familias son tan disfuncionales siempre ni los adictos son malos. ¿Son el carmo? Y... Otro mito. La droga hace al adicto. En realidad, es al revés. Las personalidades potencialmente adictas que tienen determinado perfil, que tienen determinados trastornos, van a la búsqueda de la sustancia adictiva, van a la búsqueda de la actividad potencialmente adictiva. Te estaba por preguntar eso. ¿Cuáles son las personalidades o cómo se va gestando un potencial adicto a X droga? Es una cadena de aprendizajes, de malos aprendizajes, de hábitos, de ausencias. Hablaba de esta... de esta columna que hicimos con la mamá intentando separar necesidades de caprichos o de consumo exagerado de cosas. Cuando adquirimos el hábito de este consumo que nos hace dependientes por distintas razones, después no tenemos un autocontrol. El adicto va estrechando el abanico de cosas que lo satisfagan. Lo que hace el adicto es adherirse a un tipo de satisfacción básica de lo que le pasa. Entonces, ya no es comer ni es tomar o dormir, descansar o divertirse. Es solamente el consumo de la droga o de la sustancia o de la actividad que lo hace feliz entre comillas. Hay un mal aprendizaje, un mal camino que lo lleva a ese destino equivocado. Porque no se vuelve de la noche a la mañana. No. Es decir, tiene una sumatoria de episodios o de situaciones en la vida desde niño, supongo, que se gestará, que lo llevan justamente a caer en esto. Hay un montón de pasos en la cadena que terminan por cristalizar allí. También es una simplificación hablar de que tal droga es una entrada. No. Esa personalidad ya es potencialmente vulnerable a las drogas. Puede ser la entrada con tal droga o puede ser la entrada con otra sustancia que no está prohibida y con la que no hacemos una casa de brujas. Tenemos que hacer mejores diagnósticos, más personalizados, más eficaces e intentar ayudar a ese adicto que puntualmente necesita interrumpir esa sucesión de pasos para no llegar al destino que es esa adicción dura. A propósito de la ayuda, hay un par de mensajes que nos han llegado de madres que dicen que sus hijos adictos a diferentes sustancias, en estos casos drogas, no quieren ayuda profesional. ¿Se puede salir sin ayuda profesional? Hay que ver cada caso en particular. hay algunos tipos de ayuda que tienen que ver con cambiar de contexto, con salir de algunos lugares sociales y culturales. Hay algunas ideas religiosas que de alguna manera canjean la adhesión a la droga por un credo, por un culto. yo no soy fundamentalista con los tratamientos. Siempre puede aparecer algún tratamiento que adecuado a la personalidad de la persona, a su contexto, a su edad. No es lo mismo una persona que tiene 50, 60 años que es adicta, por ejemplo, a los ansiolíticos, que es muy adictivo, que se dan con receta verde, se supone, pero después la persona se acostumbra y no puede dejar de tomarlo. que, por ejemplo, un chiquitín que tiene 14, 15 años que fuma porro todos los días. Son situaciones absolutamente diversas y te podrás imaginar que las estrategias tienen que ser diversas. O sea, es recomendable que un profesional adecue, digamos, un camino para esa persona en particular. Pero sobre todo, a veces, la medicalización de todo al barrer espanta. Entonces, hay una cosa de sanción social, vos sos un enfermo, esa etiqueta ya de por sí no está ayudando a poder acercarnos a esa persona. Es lo primero que le ponemos, la etiqueta, el rótulo. Es lo primero que le ponemos, ¿no? Claro, enfermo o delincuente. Claro. Entonces, eso te podrás imaginar que no ayuda que la persona se acerque a buscar ayuda, sino que más bien huya. ¿Verdad? Entonces, este... Si la persona no quiere ser ayudada, ¿puede salir de la situación? Porque, por ejemplo, acá una mamá nos dice que no quiere asistencia médica, no quiere ir a un profesional. Mira, buena parte de la problemática de drogas vinculada a la adolescencia a veces tiene más que ver con la adolescencia, con el contexto familiar, con situaciones que por allí no es necesariamente entrando por el camino de la adicción, sino entrando por el camino de otro tipo de intervenciones psicológicas, trabajando sobre el grupo familiar, que sobre la adicción en sí. Yo veo que da resultado, por ejemplo, en grupo familiar modificar alguna situación de contexto y allí, a veces, si mamá deja de tomar ansiolíticos o si papá no se emborracha, quizás el niño o chiquilín que toma drogas quizás también baje su consumo. Pero si hay un contexto con un mensaje a favor de la adicción, la única adicción no puede ser la de chiquilín porque mamá es adicta a otra cosa y papá es adicta a otra cosa. Entonces, es un poco hipócrita solamente cargarle las tintas al chiquilín cuando en esa familia seguramente lo que ha sido educado, lo que ha sido transmitido es que determinadas adicciones son legítimas. Entonces, el chiquilín dice ¿y por qué la mía no? Y podemos seguir con ejemplos como estos. Entonces, al barrer hay un tratamiento así para todo el mundo y es difícil decir que sí. Hay demostraciones de campañas de bien público de adicciones y de drogas que han sido minimizadas en el consumo y que ha bajado su consumo, lo sabemos. Por ejemplo, en las campañas anti-tabaco, en las campañas anti-consumo de alcohol que han sido bastante exitosas combinando una serie de estrategias que no incluyen la prohibición, que no incluyen la ley seca. Yo creo que es por ahí y hablar un poco más del tema, hacer campañas de bien público, poner el tema arriba de la mesa, no hacer tanto la línea de división dura entre buenos y malos, los malos están allá, los buenos están acá, porque en casa creyéndonos buenísimos, de repente algunas adicciones que no vemos ya están instaladas. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos como siempre, un tema amplio, basto, de profundidad, además, que seguramente podamos volver a abordar. Gracias. Seguro, seguro que sí. Gracias por todo. Por favor, a ustedes. Y con esta despedida, Álvaro, ya nos vamos rapidito a la pausa última, ya venimos.